Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El justo vivirá por fe y vamos a estos versículos que están en hebreos justo en el capítulo 10 los versículos 35 al 38 dicen así No perdáis pues vuestra confianza que tiene una gran recompensa pues os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa porque aún un poco y el que ha de venir vendrá y no tardará mas el justo vivirá por fe pero si retrocede no agradará a mi alma Vamos a destacar dos elementos básicos de lo que recién acabamos de leer en esta parte de la Biblia El primer elemento es el asunto de la paciencia Dice el versículo 36 Pues os es necesaria la paciencia La paciencia es una característica de los santos principalmente de los últimos días Recuerdan lo que dice la palabra del Señor Aquí está la paciencia de los santos Dice en Apocalipsis 13.10 y el 14.12 Aquí está la paciencia de los santos Se necesita desarrollar por supuesto paciencia ¿Por qué? Porque mientras el cumplimiento de la segunda venida de Cristo Jesús llegue a su realización El cristiano tiene que avanzar por fe como también Hebreo lo menciona Pero en ese caminar por fe debe desarrollar paciencia porque hay muchas situaciones que de pronto pueden verse como no coherentes con lo que uno esperaría que ocurriera Por ejemplo Mientras más sirvo a Dios pues uno esperaría Bueno, hay más bendición Más tranquilidad Más paz Incluso mayor prosperidad Pero muchas veces No siempre Pero muchas veces Mientras más nos entregamos al Señor Más Dedicamos tiempo a la consagración Nos dedicamos a decirle a otros Hay salvación en Cristo Jesús Ponemos todos los recursos para la obra del Señor Es donde vienen los problemas Vienen las dificultades Vienen los desánimos Los malos entendidos Y es ahí en ese contexto de circunstancias que no son tan gratas Donde se desarrolla la paciencia Por eso acá el texto dice Pues es necesaria la paciencia Ahora, el otro elemento que queremos resaltar es Más el justo vivirá por fe Más el justo vivirá por fe Este concepto ya lo sabemos El asunto de fe Que fe es creer Es estar seguro Es la certeza Es la convicción de lo que no se ve Y por eso alguien dice que el cristiano avanza no por lo que mira sino por lo que cree Yo diría el cristiano avanza no por lo que mira sino en quienes que cree y creemos en Cristo Jesús Pero dice la palabra del Señor en este caso que el justo debe vivir por fe Por fe Y note que destaca de una vez la palabra del Señor quienes deben vivir por fe Los justos Así que la situación espiritual tuya y la mía debe ser una situación que cada vez se asemeje al carácter de Cristo Jesús Es decir que cada día aceptemos la justicia de Cristo Jesús en nuestra vida Eso nos va a ayudar a que sigamos avanzando y debemos tener bien claro que el justo por la fe vivirá ¿Cuál es la circunstancia que en este momento estás viviendo? ¿Estoy viviendo? ¿De verdad nos preguntamos ¿Servimos al Señor y así nos está yendo? Porque a lo mejor no nos está yendo muy muy bien Siempre hay sus dificultades Bueno desarrollemos paciencia y no olvidemos el justo vivirá por fe Que eso sea una realidad en nuestra vida Que Dios te bendiga Soy Eberuleno Recuerda hoy es el día de tu salvación Gracias